Bueno, pues a veces sabes que la ansiedad acaba de aparecer en tu cuerpo por eso, porque empiezas a notar una serie de cambios físicos, de síntomas. Quizá los demás no lo están percibiendo, pero te apuesto a que tú seguro que sí. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues nada, hoy vamos a hablar de los síntomas de la ansiedad. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues como decía Rubén, vamos a hablar de los síntomas físicos, los fisiológicos, los síntomas de la ansiedad que podríamos definir como todos esos cambios que produce nuestro cuerpo como consecuencia de la activación que está provocando nuestro organismo al interpretar que se está enfrentando un posible peligro. Como hemos dicho en muchos vídeos que ya tenemos, si realmente no tuviésemos un peligro real ante nuestros ojos, bueno, pues sería mucho más efectivo que tuviésemos el cuerpo a todo trapo, ¿no? Que podrías estar absolutamente tranquilos. Vosotros imaginaros que vienen a atacarnos los leones y estamos totalmente blanditos y no estamos con taquicardia y no estamos acelerados. Esa aceleración tiene un sentido. Ahora bien, es cierto que cuando no hay un peligro real delante de la persona simplemente es un cerebro que cree que tiene que defenderse, la persona se asusta mucho por notar su cuerpo con tanta activación. Así que vamos a entender que es el sistema nervioso simpático quien está involucrado en que se produzcan todas estas sintomatologías y que el que va a encargar que todo eso tenga que desaparecer tarde o temprano porque no podemos estar con esos síntomas durante horas. Va a ser el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si bien es cierto que son muy variados, que cada persona experimenta unos u otros, tenemos que tener en cuenta que esto de que solo se produce el ataque cardíaco, que hay gente que dice yo solo tengo sensación de algo, eso es muy complejo. Lo que pasa es que al final la persona se fija más en determinados síntomas que son los que les llama la atención, pero el organismo por norma general se acelera y se activa un poco de forma genérica. Así que hemos organizado, hemos clasificado los síntomas según la zona corporal implicada. Así que si te parece, Rubén, empezamos con ellos. Empezamos con el corazón. Pues los síntomas sobre todo que tienen que ver con el corazón, bueno, pues vamos a hablar por un lado de las taquicardias y por otro lado de las palpitaciones. Las taquicardias, bueno, pues tiene que ver con que el corazón está latiendo más deprisa de lo normal, que la frecuencia cardíaca es mayor. Sentimos mucho hacer el cuerpo, pum, 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 con una velocidad mucho mayor a la que estamos acostumbrados. Y luego está algo de lo que hemos hablado también muchas veces, que son las palpitaciones, a veces las extrasístoles, ¿no? Es decir, es sentir que los latidos no se están produciendo de manera regular, sino que muchas veces parece que el corazón estuviese dando saltos, pequeños latidos, que, bueno, que no están dentro del patrón habitual al que estamos acostumbrados. Siempre es una sensación, normalmente esto, muy subjetiva. Vamos con los síntomas respiratorios, con aquellos síntomas físicos que están relacionados con los pulmones y con la respiración. En primer lugar, tenemos esa respiración acelerada, superficial, que incluso, bueno, pues muchas veces puede llegar a ser una hiperventilación, que tiene que ver con respirar muy rápido, de manera corta, generalmente con el tórax, o bien respirar de una forma excesivamente rápida y excesivamente profunda, ¿vale? Otra de las cuestiones relacionadas con los síntomas respiratorios, la dificultad para respirar. Es decir, existe una sensación de no poder coger el aire con facilidad o de que la persona dice, oye, es que siento que los pulmones se me quedan paralizados, que no puedo llenar bien el aire. En la misma línea tendríamos la sensación de ahogo o de sufoco. Es una sensación que tenemos que tener en cuenta, que es subjetiva, no nos estamos ahogando, pero sí que existe esa percepción de asfixia o de sensación de falta de aire. También vamos a hablar de los síntomas neuromusculares, es decir, síntomas físicos que están relacionados con los músculos. A saber, tensión muscular, es lo que Alexander Lowen en su momento hablaba de esa coraza muscular. Los músculos se encuentran tensos y llegan a adoptar también posturas, llegan a adoptar también, bueno, pues casi configuraciones rígidas. Entonces, muchas veces existe una excesiva rigidez a veces en los hombros, en determinadas zonas del cuerpo, como pueden ser también las cervicales, la espalda, porque muchas veces también aparecen en forma de dolor, el cuello, la mandíbula también. La zona de la mandíbula es una zona también muy castigada, estamos aquí hablando del famoso bruxismo. La sensación de presión en el pecho también es otro de los síntomas estrellas dentro de todos esos síntomas musculares, la sensación un poco de presión o de tensión excesiva, y este es un síntoma que preocupa muchísimo a las personas. La sensación de nudo en la garganta, como si a veces no pudiese tragar, como si a veces me costase incluso es eso, tragar saliva. Y también está esa famosa cefalea tensional, casi ese dolor en forma de casco que aparece y qué bueno que está ocasionado por esa tensión excesiva, Cristina. A esta lista, Rubén, añadiríamos el temblor o agitación, es decir, agitación o movimientos rápidos, involuntarios del cuerpo, de alguna zona específica, que es lo que estaríamos hablando de ese temblor, o al contrario, muchas veces una sensación de rigidez y una sensación subjetiva de no poder movernos. Las personas que tienen más miedo a la parálisis podemos observar que existe esa rigidez en toda la parte muscular. La parestesia, que suele aparecer en las manos y en las piernas, las parestesias hacen referencia a esa sensación de hormigueo en determinadas partes de las extremidades. Tiene que ver, esto no es peligroso porque es un síntoma que asusta mucho, se me está durmiendo, debe ser que me está dando un infarto, esto tiene que ver con la manera que tenemos de respirar. Luego también añadiríamos la rigidez o la sensación de debilidad en las extremidades, es decir, notarse especialmente tenso en brazos y piernas, o bien excesivamente débil o inestable. Y por último, en este saquito podríamos añadir la fatiga excesiva, es una sensación de estar excesivamente cansado sin que la persona tenga un motivo aparente. Nuestro sistema digestivo también se va a ver afectado en el caso de que tengamos ansiedad. La aparición a veces de náuseas o de vómitos en personas que han sufrido un shock nervioso o están pasando por una ansiedad en forma de pico, a veces puede ser uno de los síntomas también que pueden aparecer. Igual que hemos hablado de la sensación de depresión en el pecho, va a haber la aparición de un nudo en el estómago en muchas ocasiones. Como consecuencia un poco de la presión o de la tensión muscular excesiva en la zona del diafragma. Recordad que tanto la zona del pecho como la zona del diafragma son dos zonas también muy nervadas, tienen muchas terminaciones nerviosas. Los gases, el ardor de estómago, la urgencia por ir al baño también y otras molestias también de salido del paso en este momento. Vamos ahora con los síntomas, Rubén, neurovegetativos. Es decir, los síntomas físicos que están relacionados con el sistema nervioso y los órganos vegetativos. Hablaríamos en primer lugar de la sudoración excesiva, es decir, notamos que aumenta el sudor o el líquido salado en las zonas de las manos, de las axilas, de los pies. Luego aparece también esa sequedad de boca, ¿no? Esa sensación de viscosidad en la boca, notar que apenas la persona tiene saliva y que muchas veces incluso puede llegar a costar hablar, ¿no? O poder tragar con aparente normalidad. Y también meteríamos, ahora te dejo a ti unos cuantos, Rubén, pero meteríamos también los mareos y la sensación de inestabilidad. Es decir, una sensación que, como decíamos antes, no olvidemos la palabra subjetiva, es decir, no estamos hablando de que la persona se caerá, sino una percepción subjetiva de dificultad para mantener el equilibrio. Y nos quedan, no, cuantos más. Escalofríos, la sensación es un poco de frío intenso y también a veces repentinosa sensación, a veces que atenaza el estómago y que atenaza también la zona del bajo vientre. Pueden existir también en otras ocasiones los sofocos o las sensaciones de calor, sobre todo las personas que tienen también miedo al calor. A veces puede existir también una cierta, como hemos dicho, urgencia también por tener que ir al baño. Bueno, otros síntomas como podrían ser, bueno, pues la visión en forma de túnel, que sería también como una visión túnel que pueda aparecer en determinadas ocasiones, la sensación de no ver de forma clara, la sensación de no enfocar de una forma adecuada, la sensación de que estoy percibiendo los colores con mucha, mucha nitidez o al revés también, no sano al revés, sino también complementariamente los sonidos también me pueden aparecer también como algo muy molesto, es como si estuviese muy sensibilizado a los diferentes sentidos. Podría aparecer también, me quedaba una, perdón a Cristina, podría aparecer todavía también la sensación de tínitus o de pitidos en los oídos. Y bueno, vamos a una parte muy importante también que tenemos que aclarar que evidentemente es genérica porque podríamos estar horas y no hablando de cómo poder gestionar cada síntoma o cómo poder enfocarnos a cada síntoma, pero vamos a dar algunos tips generales para poder gestionar los síntomas de la ansiedad. En primer lugar, tenemos que entender que en el fondo el síntoma es una consecuencia. Muchísimas veces las personas vienen a consulta diciendo vale, pero ¿cómo me quito, cómo me quito, cómo me quito los síntomas? Y aunque sí que es cierto que hay determinadas técnicas para poder aliviar la intensidad de determinada sintomatología, tenemos que entender que una de las cuestiones más importantes va a ser entender por qué nos estamos activando de tal manera. Es decir, entender que en numerosas ocasiones nos activamos tanto porque negamos la posibilidad de tener miedo, porque creemos que tener un ataque de pánico va a ser perder nuestra dignidad, porque creemos que vamos a poder perderlo todo en caso de tener una crisis. Entonces, bueno, todo ese origen que va a desencadenar, que se produzca la sintomatología, va a ser muy importante trabajar y lo podríamos poner como uno de los primeros puntos y más importantes. Aprendamos también a tener una mejor relación con nuestro cuerpo y a tener una mejor relación también con nuestra mente. Para eso, vamos a utilizar técnicas de relajación y vamos a utilizar también técnicas de meditación. Como técnicas de relajación, las que más solemos usar son la relajación muscular progresiva, la de Jacobson también, y la relajación autógena de Schultz, que van a conseguir reducir ese nivel de activación corporal. El uso también de la meditación, más allá de las técnicas de relajación. Por lo menos lo que recomendamos es que primero uno se inicie en las técnicas de respiración y de relajación, luego vayamos hacia otros elementos como puede ser la meditación. Bueno, pues nos va a ayudar también a no ser tan reactivos, a no ser tan esclavos también de nuestra mente, ni a estar siempre atentos a los ruidos, tanto mentales como físicos, que pueden estar surgiendo en todo momento. Es como si de pronto yo no tuviese el control de la linterna y fuese la linterna la que me fuese llevando, la que fuese guiando mi atención hacia donde, bueno, pues quiera mi cerebro en ese momento y quiera mi mente. Y bueno, creo que el poder iniciarse en este tipo de técnicas y el poder mejorar esa relación con el cuerpo va a sernos de gran utilidad para poder tener una mejor relación con los síntomas. Otra de las técnicas es la exposición interoceptiva, aunque sí que debemos decir que estas técnicas son mejor hacerlas al lado de un profesional que también nos guíe y no quedarnos más asustados. ¿En qué consistiría? Bueno, pues exponer directamente a la persona aquellos síntomas que teme. Por ejemplo, una persona que tenga miedo al mareo. Bueno, pues se propicia que se produzca ese mareo, por ejemplo, dando a la persona vueltas en una silla para poder contactar con la sensación de mareo. Una persona que tenga miedo a la sensación de ahogo. Bueno, pues se produce, se provoca, perdón, de manera voluntaria una hiperventilación hinchando mucho los pulmones, expulsando poco aire para producir tanto la sensación de mareo como esa sensación de ahogo. La idea es que nos podamos habituar a ellos, dejar de tenerles miedo, de forma que podamos actuar directamente sobre ese conocido miedo, a tener miedo y rompamos y rompamos también ese círculo vicioso que nos hace de experimentar ansiedad cada vez que detectamos algún síntoma físico. Y también otra manera de mejorar nuestra relación es a través del deporte, ¿no? Si ponemos en marcha, empezamos a practicar ejercicio, vamos a darnos cuenta de que somos capaces de percibir nuestro cuerpo en situaciones diferentes a las que estoy asustado por mis síntomas. El poder trabajar como efectivamente mi corazón puede latir más deprisa, mi respiración también puede agitarse en contextos en los que no sean de miedo o de pánico, me va a ayudar a regular y a mejorar la relación con mi cuerpo. Esto también es un tipo de exposición interactiva, Cris. Pues Rubén, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info arroba amadag.com o nuestra página web, que es www.amadag.com. Y recordad que tenemos un app, se llama La teoría de la mente, que podéis descargarlos tanto en Android. Es fácil, pues vais a la tienda, ponéis La teoría de la mente, es gratuita y nada. Pues tendréis acceso a todos nuestros contenidos, además actualizados. Y segundo, que os suscribáis al canal, os suscribís y así podéis tener acceso también y notificaciones a todos los vídeos nuevos que vamos subiendo además regularmente. Así que nada más, os dejamos aquí y esperemos veros en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.